Muy bien, esperante, martes 25 de agosto y por la mañana, Kaban saca, el dominio de Ultron será actualizado. O sea, se refiere a las incursiones. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar este tema, esperante, porque bueno, en el canal siempre jugamos incursiones y tal vez te salte la duda de si esto te va a beneficiar o no. Muy bien, empezamos con que nos saluda Kaban y dice en nuestra cuarta entrega de nuestra serie contribuyendo pues a la mejora de la ruta pues que ellos tienen, que ya nos habían mencionado ya hace un tiempo en la cual están trabajando, pues vamos a hacer las mejoras en incursiones. El 8 de septiembre vamos a lanzar la primera actualización de incursiones, ¿sí? A la que podrían llamar la versión 1.1, como nos dicen ahí, la actualización de mapas. El intercambio de campeones ya no va a requerir que los aspirantes luchen en el primer encuentro como un beneficio vinculado. Bien, vamos a ver esta situación para que lo podamos entender. Resulta que cuando jugamos incursiones, pues al inicio siempre nos pide de que cambiemos un personaje y si nosotros lo cambiamos, nosotros vamos a perder la opción de pelear contra los siguientes personajes libres de nodos, ¿sí? Esto Kaban lo va a retirar, ¿ok? Lo va a retirar. Entonces nosotros vamos a poder cambiar nuestros personajes sin necesidad de vernos penalizados por esa situación, ¿ya? Bueno, por otra parte también están agregando un segundo nodo de tesoro de jefe, una vez cada cinco zonas. Lo que permite a los aspirantes reforzar la fuerza de su equipo como un segundo truco raro o aprovechar la oportunidad para curar a su equipo. O sea, que va a haber una nueva inclusión de un jefe como puedes observar cada cinco zonas, ¿ok? Cada cinco zonas. Habría que ver cómo realmente nos va a ir aquí, ¿no? Porque ellos nos dan el ejemplo de poder conseguir un hack raro o, en todo caso, curar a nuestro equipo para poder seguir andando. O sea, que cuando lleguemos a la quinta zona vamos a poder, digamos, reforzar a tu equipo dos veces en la mitad y al finalizar esa zona cinco, ¿no? ¿Podría resultar interesante? Tal vez sí, sí. Tal vez sí sea beneficioso, mi aspirante. Bueno, vamos a ver que ahora tenemos un nuevo sector. El sector ocho, así es aspirante, va a incluir campeones como un PBI, o sea, como un prestigio de quince mil en adelante, ¿no? Y va a aumentar en cada zona, pues, setecientos, siete mil seiscientos, ¿no? Por cada zona va a aumentar. Como resultado, por supuesto, el sector siete, que era, que es hoy por hoy, el más grande y el más difícil de las incursiones, pues se verá atenuado, ¿no? Y la dificultad va a ser reducida aproximadamente a diez mil quinientos, ¿no? De los doce mil seiscientos cincuenta que tenía. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo difícil que va a ser el sector ocho, ¿eh? O sea, mira, empezaba desde los doce mil seiscientos cincuenta el sector siete. Y ojo, que estaba manejable para ciertos aspirantes, ni bien comenzaba a ser el sector siete. Pero ahora el sector ocho implica una dificultad un poquito más desafiante al comenzar con quince mil de prestigio, ¿no? Y bueno, este nuevo sector siete, que se va a ver, entre comidas, atenuado, pues la escala del prestigio PBI de los campeones defensores va a ser de cinco mil doscientos cincuenta. Así, en vez de seis mil doscientos cincuenta, seis mil doscientos, como es actualmente. Muy bien. Ya pasando por otra etapa, mi aspirante, está la actualización de nivel. Bueno, bueno, a ver, ¿de qué va esto? Porque, bueno, al inicio estábamos conversando con los abrozongos. Ya estoy dentro del juego ahorita mismo para poder hablar de esto. Yo esta situación yo lo defino así, básicamente, como premios por mes de incursiones. Tal cual, premios por mes, ¿sí? Pero existe el grado uno, que es en el cual estoy yo. O sea, el grado uno es como el grado uno de guerra, pues, de alianzas, que también viene a ser el mejor, ¿no? Existe grado dos, grado tres, grado cuatro, grado cinco, grado siete y seis, ¿no? Como podrás observar, yo al tener una cantidad de campeones adecuados y de gran potencia, yo no puedo acceder a esos grados. La única forma en la cual yo puedo jugar es en el grado uno, en el sector seis y siete. Para que tú lo entiendas de esta forma, en la próxima actualización del ocho de septiembre, el grado uno va a cambiar. Ya no va a decir sector seis ahí, va a decir sector siete. Y al costado donde dice sector siete, pues, va a decir sector ocho, ¿ok? Esto para explicarlo, porque el tema que voy a agarrar ahorita para explicarte que ha cambiado, trata sobre esta parte, ¿sí? Sobre esta parte que, pues, dura un mes, ¿no? El torneo termina, o sea, es todo... Te enredas, te enredas, pero vamos, hay que decirlo como premios por mes de incursiones. Es tan fácil así, premios por mes de incursiones, donde tú puedes acceder, pues, a artefactos y esquirlas. Bueno, en este caso es cinco estrellas, ¿no? Y acá son los artefactos y, por supuesto, oro, ¿ok? Ahorita mismo vamos a irnos a la noticia para ver qué es lo que nos va a traer Caban para el ocho de septiembre y en adelante para la versión 1.1 de las incursiones. Actualización de nivel. Junto con un sector, estamos actualizados, o sea, vamos a actualizar un sector nuevo. Y también, obvio, vamos a actualizar los niveles que determinan qué sectores puedes reclamar, ¿no? Muy bien, los antiguos niveles del 1 al 7 bajan 1 y se convierten en niveles del 2 al 8. Lo que más acabo de explicar, ¿no? Se agregará un nuevo nivel 1. No es que se agregará un nuevo nivel, o sea, yo no sé qué forma... No sé, medio confuso es eso. Simplemente vamos a actualizar el nivel 1, ¿ok? Para los aspirantes que hayan adquirido 8 campeones de 6 estrellas. O sea, si tienes 8 campeones de 6 estrellas, al parecer, pues, vas a poder acceder a ese nivel 1, ¿no? Que es lo que hemos visto, ¿no? Ahorita en el video, ¿no? Dentro de mi cuenta. Los aspirantes en el nivel 1 serán elegibles para las recompensas de la zona superior de los sectores 7 y 8, ¿no? El nuevo nivel 1 será elegible para un nuevo conjunto de recompensas de objetivos, con requisitos de puntuación basados en la participación en el sector 8. Debería de poder alcanzar todos los objetos y artefactos al llegar a la zona 5 en el sector 8. Interesante, ¿ok? Interesante, habrá que ver cómo está esa situación. Ok, para alcanzar el tercer hito y ganar los 3.750 artefactos, necesitará unos 18.000 puntos. Para alcanzar el sexto hito, objetivo, necesitará 36.000 puntos. Ahí te está dando una apreciación, pues, de los objetivos, ¿no? La traducción es hitos, pero bueno, en realidad, cuando acaban lo traduce para nosotros, lo define como objetivos. Muy bien, vamos a seguir hablando más de esto, porque se vienen recompensas. Obviamente, como un nuevo sector y nivel, necesitará recompensas para igualdar. Para igualdar. Primero, las principales recompensas de la zona del sector 7 ya no se extenderán más allá de la zona 10. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo que usualmente está pasando acá. A ver, si no me equivoco, es hasta aquí nomás. Hasta la zona 10, como puedes observar, ya me habrá visto jugar con varón incursiones y siempre hacemos sector 6, sector 7. Y, pues, a sector 6, con llegar a la zona 10, ya seguir jugando, ya no viene al caso. Pero, en cambio, en el sector 7, si tú sigues jugando, pues, vas a poder conseguir al menos esquirlas, ¿no? A partir de la zona 10, más adelante, ya no consigues artefactos. Lo cual ya no resulta tan interesante porque se me esquirlas. Ahora, la dificultad en las zonas 11, 12, 13, hasta llegar hasta la zona 25, pues, es bastante, ¿no? Y requiere una inversión de recursos que realmente, en mi opinión, no vale la pena, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa parte. Primero, empezamos mencionando lo del texto. Primero, las principales recompensas de la zona del sector 7 ya no se extenderán más allá de la zona 10. Pero, las recompensas de la zona superior del sector 8 van más hasta el 25. Pues, es que es un cambio nada más de números. E incluye 2.000 fragmentos de 6 estrellas, muchos fragmentos de 5 estrellas y toneladas de oro. Y 9.800 artefactos. Ok, ok, ¿cómo es esto? O sea, ¿ahora voy a poder ganar fragmentos de 6 estrellas y 5 estrellas? Pues, sí, ahora como puedes observar dentro del juego, lo único que puedes adquirir son skirlas de 5 estrellas, oro y artefactos. Pero, ahora vas a poder adquirir, adicionalmente, skirlas de 6 estrellas. ¡Wow! Pero, o sea, al mes voy a adquirir 2.000 fragmentos de 6 estrellas. No, aspirante, los 2.000 fragmentos de 6 estrellas, creo yo que es para las 25 zonas. O sea, que, olvídate de eso, ¿no? Pero, al menos vamos a tener los fragmentos de 5 estrellas, ¿no? Y, bueno, tal vez no unas toneladas de oro, pero vamos a tener una cantidad considerable de oro que hoy en día nos va a ayudar para los tickets de gesta para quienes jugamos mapa 6 o mapa 7. Muy bien. También se han realizado pequeños aumentos en la recompensa de fragmentos en muchas otras dificultades de la zona superior. Ok, eso está muy bien. O sea, se refiere a los otros grados, 2, 3, 7, 8, ¿no? Que son los más bajos. Se dice zona superior, pero a la misma vez, pues, son niveles más bajos, ¿no? O sea, donde hay menos recursos, ¿no? También se ha agregado un nuevo nivel de objetivos para el nuevo nivel 1. Ok, ok, eso está interesante. O sea, es ahí donde yo juego, para que te hagas una idea. Es confuso, un poquito confuso, si no estás muy metido en incursiones. Al alcanzarlos todos, puedes ganar 3.750 artefactos y 132.000 de oro cada 5 días. Se refiere a lo que siempre hago, por ejemplo, con el amigo varón, cada cierto directo que nos rondimos y decimos, uy, ya falta un día para que acabe y tenemos que jugar aspirante y jugamos hasta la zona 6 y de ahí jugamos otras cosas en directo. A eso se refiere esta parte, ¿sí? O sea, ahora se va a poder, creo, ganar más artefactos y oro. Yo ni idea cuánto se puede ganar actualmente porque casi ya le he perdido la onda. Simplemente lo hago junto y cuando veo algo que puedo abrir, lo abro. Para alcanzar el tercer hito y ganar los 3.750 artefactos, necesitarás 18.000 puntos. Para alcanzar el sexto hito, necesitarás 36.000 puntos. O sea, que habrá que ver cuántas zonas ahora habrá que jugar, mi aspirante. Porque antes, con jugar zona 6, pues ya lo hacíamos. Creo que acá arriba lo dice, ¿no? Para alcanzar el tercer hito, 18.000. Y para alcanzar el sexto hito, necesitarás 36.000. Pero no dice cuántas zonas, ¿no? Habría que ver. Pues sí, habría que ver. Ahí por ahí menciona zona 5. Vamos a ver hasta qué zona vamos a tener que jugar. Y por supuesto, lo vamos a hacer en directo, ¿no? Para mostrarte cómo va esta situación, ¿no? Muy bien, para finalizar ya eso de las recompensas, porque nos vamos a pasar a la tienda ahora sí. Porque nos van a cambiar las cosas en la tienda también. Decir que 22.500 artefactos y 792.000 de oro durante todo el mes. O sea, para que te hagas una idea. Ahora, yo no sé si se comprende únicamente los 5 días, que son los más fáciles y llevaderos para un aspirante que juega activamente y tiene lo necesario para la zona 8, ¿ok? Para el sector 8, disculpa, que iba a ser el más difícil. Ojo, ojo con eso. Muy bien. La actualización de la tienda. A partir del 8 de septiembre, actualizaremos todos los temporizadores de la actualización de todos los elementos de la tienda 90 días. Para que coincidan con la cadencia de los eventos de 30 días de incursiones. Los cristales de incursiones actuales se ampliarán para que coincidan. O sea, los actuales que están en ese momento. El nuevo nivel 1 desbloqueará dos nuevas opciones de la tienda. Cuando se refiere al nivel 1, por si te has perdido la explicación, se refiere a esta parte del grado 1, ¿ok? Que todo depende de qué tantas estrellas tengas, ¿ok, chicos? Muy bien. Continuamos. Desbloquear dos nuevas opciones de la tienda. Los experientes pueden gastar 32.000 artefactos para comprar... Escucha esto. 32.000 artefactos para comprar 2.000 fragmentos de 6 estrellas. Hasta 3 veces por cada 90 días. O sea, 3 meses. En 3 meses vas a poder comprar al menos unas... ¿Cuántos serían? 6.000 esquirlas de 6 estrellas. Pero para eso vas a tener que invertir 32.000 por cada 2.000 fragmentos de 6 estrellas. Veamos. Por 3 meses equivaldría a 96.000 fragmentos de 6 estrellas. Y si ponemos en cuenta de que por mes puedes conseguir 22.000, habría que ver qué tanto te conviene, mi aspirante. Muy bien. Hasta 3 veces por ciclo. Bien, en fin. Vamos a cambiar otro tema que dice... Y ahora podrás comprar 2 de cada 5 cristales de incursiones de estrellas por ciclo. Yo creo que esta parte se refiere a esos cristales que estaban en la tienda. Y que realmente a veces nos quedamos un poquito frustrados. Ya que solamente podemos comprar uno, ¿no? Y por ejemplo, yo hace poco compré el cristal de la Clairvoyant. Y ya de ahí ya no pude comprar más. Y yo la que necesito pues es a la Clairvoyant. Creo que si vamos acá y lo buscamos, yo ya no puedo comprar. Yo creo que se refiere a esa parte, ¿no? Muy bien. A ver. Más cosas. Zonas de Ultrón. Cada 5 zonas, los aspirantes ahora encontrarán una zona de Ultrón. Estas zonas temáticas consistirán en los Ultrones Drones a lo largo de los caminos. Drones de Ultrón, disculpa. A lo largo de los caminos. Como Ultrón o Ultrón clásico, tomando el lugar del jefe. Por fin. Por fin. Si se llamaban incursiones de Ultrón, ¿dónde está Ultrón? Además del grupo de nodos, los jefes de Ultrón también tendrán un nodo local específico. Uh, curiosidad por esos nodos. Sector 1, construcción compuesta. La mejor defensa 1, la mejor defensa... Bueno, lo que estás viendo ahí, ¿no? Sector 8, mareado. O sea, en el sector 8 vamos a tener mareado. Interesante. Rompe el dominio de la competencia de Ultrón o incursiones de Ultrón. Estos cambios estarán vigentes a partir del 8 de septiembre. Así es, aspirante. Y no va a estar... ¿Qué dice? Para prepararse para ellos, incursiones no están disponibles entre el 5 al 8 de septiembre. Ok. Ok. O sea, creo que sería la próxima semana. Muy bien. Ahora, estos nuevos campeones se van a agregar a cada sector. Y bueno, es una lista larga de los nuevos campeones que han salido este año, ¿no? Chicardía, Hechicero Suprema, Vida Negra, Origen Sensual, Guardián Rojo, Tormenta Pirámide X, Guardián, Terrax, Hombre Topo, Hicmonkey, Tigra, Nova, Sasquatch, Dr. Doom, Doom. ¿Qué onda? Si ya estaba. Moyo, Terrax. Eh, aguanta. Si ese es Terrax, ¿cuál es el tiro largo? Ah, Lonshock. Muy bien. Así como también nuevos nodos. La traducción, qué curiosa, ¿no? Bueno, ahí están todos los nodos que no me me alcanza mi aspirante. Bueno, de informante, de incursiones. Porque ya sabes que en el canal jugamos incursiones. Un poquito largo tal vez el video. Yo espero de que te hayas entretenido acá conmigo, de cierta forma, de lo nuevo de incursiones. Y si tú juegas incursiones, pues mi aspirante nos vamos a encontrar en directo disfrutando del nuevo contenido de Kabadam. Muy bien, ya sabes que ya somos más de 1.600 miembros en el Discord. Yo espero que te unas. Estamos creciendo duro. Y también tenemos el grupo de WhatsApp de los Aurozongos. Así es que te dejo el link en la descripción por el momento. Y te invito, pues, a participar que ahí andamos bien activos. Y resolvimos todo esto en la mañana con todos los Aurozongos. No salió en la mañana o en la tarde el video. Pero al menos en los Aurozongos lo resolvimos, lo compartimos con todos. Yo espero de que te puedas unir para que tengas las noticias más rápido, ¿sí? Así que te veo muy pronto. Nos vemos. Chau.